Yo en 2008 me compré un piso. Yo tenía un piso pagado con todo el trabajo de mi vida. Compré un terreno e hice la casa con mis propias manos. Y a raíz de la crisis económica que empezamos a tener los problemas de pago... Me quedé parado y al ser autónomo no tenía derecho ni al paro. De la jubilación del padre, pues andábamos justo para pagar. ¿Cómo voy a pagar? Es que no puedo. Yo tenía que pagar el comedor de mi hijo. Si pagamos al banco, no comemos. Corres el riesgo de perder tu casa y eso es lo último que quieres. Un padre que hará por un hijo. Allí donde antes todo eran alfombras rojas y te trataban como si fueras de la familia... ...y te invitaban a tomar un café. Pues yo le quería entregar las llaves y ya está. Me dijeron que no. Me presenté la primera dación en pago, a la cual me respondieron que no. Y ya nos dijeron que no había nada que hacer. Me dijeron que nunca jamás iba a conseguir la dación en pago... ...ni aunque me quemase a los 11 en medio de la Plaza Cataluña. Esas mismas personas en muy poco tiempo se transforman radicalmente como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasamos de un trato muy personal a un trato muy frío a través de una línea 902. Llevo un año intentando negociar con ellos y bueno, envían la documentación a Madrid, me dicen que no son ellos. Nos dijo que no, que a nosotros, por ser inmigrantes, nadie nos había puesto una pistola para firmar la hipoteca. Nos dijeron que teníamos que irnos de casa. Y eso es delito penal, señalándome me decía, eso no es delito penal, eso es mentira. Llegamos a pensar que los servicios sociales nos quitarían a nuestras hijas. Nos dijo que el banco no entendía de personas y que solo entendía de negocios. Pero los insultos llegan al extremo de llamarte payasa. Es que como ven que somos cantesinos, pues abusan de uno. La misma deuda nos hizo para la familia un poco desunirnos, pelearnos todos los días, que por tu culpa, que por la otra, porque hemos sacado el piso, por eso. Porque a ellos les da igual, les da igual si tú dejas de comer, si no comen tus hijos, les da igual si te prostituyes, si robas una tienda, lo que quieren es que pagues como sea. Las familias, las personas llegan destrozadas, con depresión, con un sentimiento de culpa brutal, con ansiedad, gente que se está medicando, gente que ha pensado realmente en el suicidio, otros que lo han intentado. Los denuncios de las entidades financieras y concretamente de las hipotecas, pero en general de todos los productos, quizás también habrían de tener un cartell muy grande diente que el contacto con esta entidad te puede producir la muerte o te puede hacer perder todo el patrimonio de per vida. Gracias. Gracias.